Acepto el reto Mi nombre es Laura Riera y represento al Bar La Fontana de la calle Laurel Nuestro establecimiento está situado en el pleno centro de la calle Os presentamos nuestro bombón salado de foie relleno de confitura de manzana y pera Hemos bañado nuestro bombón en chocolate blanco y lo hemos rebozado por un crujiente de almendra molida Esperamos vuestra visita y que os guste nuestro reto ¡Paso el reto!